Cambiamos de tema, hablamos acerca de la llegada del presidente Luis Arce a nuestro departamento y en esa oportunidad se dirigió hasta el municipio de Eterazaba en el trópico de Cochabamba y con una inversión de más de 2 millones de dólares se entregó una importante red de gas para este municipio. El presidente Luis Arce entregó la instalación de una importante red de gas en la localidad de Eterazaba en el trópico de Cochabamba. Bien, se trata de una obra que beneficiará a 1.270 pobladores de esta zona con la instalación de 254 nuevas conexiones de gas domiciliario. La inversión de esta obra supera los 2 millones de dólares. Creo que esta sinergia no solamente es para el gas domiciliario, también ahora con estas tuberías tanto de primaria, secundaria, en la secundaria va a tener el gas comercial para restaurantes, panaderías, etc. Y lo más interesante, también en la red primaria van a poder beneficiarse las estaciones de servicio que están para tener el gas natural vehicular. Y bueno, hemos hablado también con la alcaldía, con la alcaldesa, con los ejecutivos. Quieren darle valor agregado a todos sus productos que hacen, por ejemplo, las frutas. Con el gas van a crear pequeñas industrias para poder deshidratarlas y darle ese valor agregado y poder no solamente abastecer mercado interno sino externo. Desde YPFB señalan que el objetivo es llegar con conexiones de gas domiciliario a los hogares de todas las familias bolivianas. Realmente esta transformación de energía hace una transformación económica también en el desarrollo productivo de este sector. Ese es el objetivo que tiene ahora nuestro presidente Luis Arce. Realmente ha dado buen presupuesto a Cochabamba. Estamos a nivel departamental con más de 220 mil instalaciones. Eso quiere decir que más de un millón de habitantes gozan con este servicio de gas domiciliario. Tenemos alrededor de 500 industrias que tienen también el servicio de gas y alrededor de más de 100 estaciones de servicios de GNV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!